En la última entrega de E, y si lo pensamos bien, estos señores al distorsionar la cadena de comercialización y provocar el desabastecimiento por el acaparamiento que generaban, estaban generando una guerra contra el pueblo. Al ingresar al lugar, uno de los trabajadores me guió hacia el sótano, donde organizaban a las personas en una larga fila para tener acceso a los productos regulados. Nosotros estamos recibiendo 16% más de toneladas de productos, sobre todo productos básicos, es un hecho claro de que aquí hay productos y que se está produciendo. ¿Hasta cuándo van a dorar las colas? Hasta que se siga el gobierno atacando a la empresa privada. ¿Hasta cuándo van a dorar las colas? Hasta que se siga el gobierno atacando a la empresa privada. En Venezuela hay más de 171 mil puntos de venta. Usted se da cuenta que durante estas guerras que no han generado ellos, usted busca la leche y no la consigue, pero consigue yogur, consigue el queso, consigue dulces que son tratados de leche, por un conjunto de derivados lácteos que usted lo va a conseguir, pero no conseguía la leche. Sí, entonces, voy a ver. ¿Y este? ¿Cuál es la diferencia entre este? La boca. ¿Se sería un bolívar y usted por este? ¿Se tenía un bolívar y usted por este? Yo líquido al final, que me lo meto. Mira, hay chicha, chicha, todo tipo de chicha, pero no hay leche. No hay leche, pero hay sustituto de la leche materna a 114 bolívares. ¿Y qué es esto? Sería la infantil a base de agua que lleva leche también. O sea, aquí no hay leche, pero están todos los productos lácteos, habidos en el porno. 305 bolívares. ¿305 bolívares qué cantidad? Medio kilo. A ver. El kilo 600. Igualmente va a ocurrir con el caso de la harina de trigo, igualmente ocurría con el caso de la azúcar, conseguida productos que correspondían con eso. A 50 bolívares, mira, a 50 bolívares hay azúcar, decora azúcar, para decorar con azúcar. No entiendo. No hay azúcar, pero ahí decora azúcar. Cacao en polvo, sí. Ah, azúcar clara. Ah, azúcar clara, claro. Y el cacao en polvo, 220 bolívares y 10 venezolanos, además. 10 venezolanos y 270 bolívares. Y este, que cuesta 50. ¿Y dónde se va a hacer? Aquí. O peor aún, mira. Fruta azúcar. O sea, importan las frutas azúcar, que cuestan 577 bolívares. 577, cuesta esto. Pero no hay azúcar. Igualmente, con el caso, por ejemplo, del pollo. Usted ha conseguido un nuje de pollo, salchichas de pollo, alimentos que vienen preparados también, que contienen pollos que son utilizados para preparar los que se llaman los sándwiches. Y estos otros productos, como el caso del jamón. Sí había leche para helado. Ah, pero tú ves quién tiene el control de los helados. Tú vas a comprar un helado, el 40% lo tiene Efe, que lo compró Polar. 30% lo tiene Tío Rico, que es Unilever, que lo compró ese equipo, ese grupo que es holandés. Y el otro 30% se reparte Cali, Dolomite, Mar, Hager. Hager ahora lo compró Unilever. ¿En manos de quién estamos? En manos de oligopolio. La leche, fundamentalmente, está concentrada un 30% entre Ilapeca, que es Ilaaca, que es Fonterra. Nestlé y Fonterra son una de las grandes transnacionales de la leche en el mundo. Tienen el 30%. Y hay otra que quebró en el marco internacional por fraude, que es Parmalá. Parmalá fue comprada por el otro 30%, por otra que es la industria más grande del mundo de la leche, que es una francesa llamada Lactalí. Y hay un 10% que lo conforma Alpina, que es una empresa colombiana que tiene muchos años aquí en Venezuela, del año 45, y que tiene también parte de ese control. Pero el resto de lo que queda de ese porcentaje está controlado por 45 empresas. De manera que cuatro empresas tienen el oligopolio de la leche. Ellos controlan a Andisproa. Andisproa es la Asociación Nacional de Distribuidores de Productos Alimenticios. Y tienen conexividad. Y ellos no aceptan. Estos señores salieron el 7 de abril de 2014 en el periódico universal, que ellos no estaban de acuerdo con que bajaran los precios del lácteo Lozano. Yo los llamo y los invito a que busquen eso, para ver si estos son nacionales. Primero, nosotros renacionalizamos, no expropiamos, renacionalizamos una industria que tenía desactualización tecnológica. Pero nosotros no controlamos la cadena de comercialización que implica la cadena de frío y distribución. La controlan ellos a través de ANSA, a través de Cavidea. Tú le pides a una industria que hemos renacionalizado, que tiene desactualización tecnológica, que no tiene una estructura como la que tienen estos de control en la cadena de comercialización y depósito para su distribución, que la noche a la mañana aparezca en los 171 mil puntos, que controla ANSA y Cavidea, y que indiscutiblemente nos llevan una ventaja, porque ni siquiera llegamos al 20%, porque son 22 mil puntos que tenemos nada más nosotros. Yo en este instante acabo de comprarme lo que se supone que no se encuentra en ningún tipo de supermercado. Yo les voy a mostrar que mientras en un supermercado usted no va a encontrar harina de maíz, con lo cual se hace la arepa, y no va a encontrar pollo en las carnicerías o en los frigoríficos. Aquí hay tremenda arepa de pollo, que sí lo encontramos en una arepera, donde si llegan, por supuesto, los productos, estimo yo, estimo yo, que sí hay pollo y que sí hay harina de maíz, pero la pregunta es si esto está bien distribuido o si está mal distribuido. Ahí se las veo. La tremenda arepa. Como es el caso del pollo, donde Protinari y Proagro controlan el 25%, Premium o Pymen Avícola controla otro 25%, Caridad controla una cantidad importante, La Guacina controla otro, Seravian controla otro, y Sutón controlan prácticamente, estos siete señores controlan prácticamente, tienen el oligopolio, la producción de pollo y de huevo en el país, a saber, de acuerdo al informe que tenemos del Instituto Nacional de Estadística, que el mayor consumo de alimento como fuente proteica, la primera fuente de consumo en Venezuela, en la mayoría de la población, sea el segmento o los estratos sociales 1, 2 y 3, 4 y 5, es prácticamente el pollo. Y después, en estos estratos, si lo dividimos, estos estratos, vamos a conseguir que el estrato 1, 2 y 3 se alterna con otras carnes o con otras fuentes proteicas, pero la mayor fuente proteica de pollo y de huevo está en el 4 y el 5, que representan casi el 90% de su consumo como fuente proteica, porque lo primero que ellos consumen mayoritariamente es harina de maíz, después el pollo, después arroz, después pasta y después huevo, como principales fuentes de combinación entre proteínas y carbohidratos. Pero ellos querían crear esta desaparición a través de FENAVI e Impro Huevo y la Federación de Productores de Pollo de Engorde para provocar una situación de que la población, como es el segmento 4 y 5, que es el sector popular, terminara cuestionando a nuestro gobierno. Buenas tardes, la pelotica. ¿El pollo entero cuánto me tiene? 144. 144. ¿La pechuga? 475. ¿8? ¿8? ¿8? Mira, pero ven acá, preguntarte algo, porque... ¿Sabes que a nosotros...? No. Fui para el agua en estos días y me dieron esto, esto lo está dando la superintendencia de presión uva. No sé, aquí dice, por ejemplo, que el pollo beneficiado entero cuesta 65 bolívares y que la pechuga cuesta 125. ¿Por qué lo están vendiendo ustedes a ese precio? Claro, aquí me dicen que el precio es mucho más barato y me está vendiendo la pechuga a casi 500 bolívares, que es 185. ¿Qué pechuga? ¿Con hueso? No, pero como dicen hueso, no pasa de ese precio. No hay ese precio, no hay. No, pero ¿cómo crees? Yo la compro 380, 390. ¿Usted qué? ¿Cómo? Yo la compro 380, 390. ¿Pero a quién le compra 380? Si usted le compra 380 a alguien, ¿la toma usted también? Claro que sí. Ahí tiene factura, que no se ha factura, que esa ley se le sacó la regulación, eso no es sí. Yo no compro aquí más de góminos. Pero usted no exige, usted no le exige eso. ¿Sí le voy a exigir? ¿Sí le voy a exigir que no hay mercancía? No, pero no es una cuestión que no haya mercancía, usted no puede verlo a la gente. Entonces no hay problema. Yo hoy no compro más allá, no vendo más. ¿Me está entendiendo? Está bien. O sea, el chantaje, pues. ¿Cuál es el chantaje? Yo no tengo más. Entonces, el chantaje, ¿cómo es? Y tú piensas mía, ¿dónde voy a buscarlo yo? Cuando se distorsiona la cadena de comercialización y comienzan a desaparecer los productos, la especulación y por ende la inflación se disparan casi automáticamente. Fenómenos como la venta informal de productos de primera necesidad tienden a volverse un negocio redondo. Bueno, la gente se pregunta dónde están los productos de la cesta básica, los productos regulados que no suelen encontrarse en los supermercados. Yo voy a recorrer un lugar donde realmente, o por lo general, no suele haber escasez y no es precisamente un supermercado o un centro de abastecimiento, sino en la calle. Me encuentro en Petare, donde los productos que tú no encuentras los puedes hallar aquí, pero mucho más caros porque los revenden los buhoneros. Vamos pues, Raúl, vente. ¿Le sobraste a cuánto? 100. ¿100 bolívares? ¿Champú? ¿Ahí este? ¿100 también? ¿Y el chapú? ¿100? 150 y 80. 150. ¿Para qué? ¿Es alta? Ah, perdón. Dale, seguro. Seguro. ¿Qué es lo que hablamos? 60 el mumas. Oye, pero este está como reutilizado, ¿no? No, 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 no. No está bien. Lo que pasa es que aquí se llena de polvo y como está guardado. 400 el pañal entonces. Bueno, más que yo no tengo hijos, porque si no... ¿Qué? Mentira. Si no venden 800, voy a venir a comprar usted. Voy, 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 voy. Bueno, 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 bueno. Y si no, ya delante, entonces tiene que llegar el Cristo. Hasta la lecha llena cuando... A ver, ¿qué es? 30, pana, cada uno. 30, todo el pecho. Pañales, no se va a dar un poco, ¿sí? ¿Cuántos? 300. 300. 300. 300. 750 por los carmones. ¿Cuántos? 750. 150. Bueno. 80 te lo pongo. ¿Cuánto trae esto? 6. 6. Yo pongo aquí, voy a tu pañal, lo pago yo a 200 aquí. Ah, pero eso te lo reviven aquí. Sí, me lo pagan para acá. Es un lío, porque tú lo puedes tomar en un supermercado, pero... Sí, pero un pollo no se me duele, yo estoy rayado. Ah, bueno. No tengo inteligencia, me estás buscando. Ah, pues les caen aquí. No, si me estás diciendo... Yo comproba afuera en un mercado, todas las cámaras y la vaina. Claro, ¿no? Y el tema de la sed, se modifica violencia hasta bueno, y ahí sigue. Ya la vaina se amplita más. Ay, ¿qué tienes aquí? Variadito. Oye, mira el John. ¿Pañal no tiene? ¿Y este? Sí. ¿Tienes 100? Sí. Ah, no, no. ¿Qué? Por allá la vi en 250. Están rematando. ¿Qué? Las alinas, las alinas. Yo pensé... Yo pensé que ustedes iban a esa escuela y después se venían acá a revender, pero ya me dijeron que no. Ustedes les revenden. ¿Cuánto sale esta? 100 bolívaros. A ver... Pero tu nombre era Nitro Díaz. Mira, negra, ¿y esta? ¿Lexas polvo? 300. ¿El aceite? A 70. A 70. ¿Y lente también menos? También 90. ¿Hola, cómo está señora? ¿Cuánto me sale esta? ¿Cuánto fluimos? 100, ¿no? Está muy caro. ¿Pañales no tiene? ¿Pañales o un poco no tiene? Y nos está regalando. Y la policía. ¿Y le pagan? Pero lo de aquí es súper, no la policía no hace nada. Pero nosotros estamos con un tipo de veneno. Claro. Y después no ganan y pierden. ¿Lo quito o lo recorre? ¿Y este cuánto sale? 80. 80. Ay, pero pañales, ¿por qué? ¿Por qué los pañales? Para los niños. ¿Por qué los pañales si eso es para los niños? No le da pena a usted. Tengo un niño pequeño. Le quiten pañales para vender los más caros. Mire, ¿y la jertina cómo? ¿Las tarjetinas? Usted me vende el carro y todavía, pero el pañal no, no puede ser. Le quiten los pañales para vender los más caros al pueblo. Está robado. A usted lo que hace es venderle. Por una necesidad que tiene de sustentación de vida y por la forma como la sociedad lo relegó y la que ellos desclasadamente entendieron han tomado como manera para vivir, que es el caso de la burohería. Porque nadie es que le guste estar en la calle gritando ahí para vender o porque eso crea que es digno. Sino que simplemente el modelo de sociedad impone el modelo de relación, de inclusión y de visibilización en ello como reconocimiento de derechos. Otro factor que agudiza la distorsión económica en Venezuela es el contrabando de extracción. La mayoría de los productos regulados terminan en el hermano país, Colombia, donde suelen sacarle gran provecho mercantil. Vale decir que el contrabando de extracción es uno de los músculos más feroces de la guerra económica. Y aquí estamos, haciendo nuestra estrategia que diseñamos el año pasado. Me refiero a la estrategia del bloqueo en la línea fronteriza, a la estrategia de la contención en líneas interiores y a la fiscalización y control. En todas las cuentas que hemos sacado se calcula que alrededor entre el 30 y el 40% de los alimentos que Venezuela está importando se van por la vía del contrabando hacia Colombia. Nosotros, este año, nos han puesto a prueba y prácticamente hemos prestado servicio y alimentado a tres países. Un primer país, el país real, el de ustedes, el de nosotros, el de la calle. Vienen servicios, alimentos, todo. Un país exacerbado en su consumo. Tenemos un país exacerbado en su consumo. Y la guerra psicológica y económica ha hecho efecto. Un segundo país, el del acaparamiento. Que hemos descubierto por allí, que es una economía criminal, que está allí. Y que muta. Tiene mecanismos de mutación para el acaparamiento, para esconder los productos, para romper las cadenas de distribución. Y un tercer país, Colombia y el Caribe. Pueden ir a Cúcuta, Maicao, la más conocida, Bucaramanga, Pamplona y más allá. Vayan a Cali, Medellín y Bogotá. Y verán todos los productos venezolanos. Hoy, 95,4% de los venezolanos comen tres o más veces al día. Sus tres comidas, compatriotas. ¿Tú crees que es cierta esa materia de opinión que el venezolano literalmente se muere de hambre en este país? No, vale, es mentira. Se muere de hambre porque quiere. Trabajo va ahí. ¿Te come tres veces al día? Claro. ¿Y hasta más? Claro, tres. En la calle se puede comer también, si lo puede. ¿Tú consideras que es cierta esa hipótesis de que el venezolano se está muriendo de hambre literalmente? Bueno, yo no me estoy muriendo de hambre, yo acabo de comer ahorita. Pues yo de verdad considero que ha sido, es un término bastante especulador. Es un término bastante especulador y que realmente si un venezolano o si una persona está atravesando una situación crítica, considero que no son los términos para poder utilizarlos o para poder referirse. El venezolano de por sí come hasta muchas más de tres veces al día, cuatro o cinco. Incluso personas que tienen un ritmo de vida bastante agitado o quizás han adoptado diferentes ritmos de vida, comen hasta más de cinco veces para que su metabolismo pueda responderles bien a todo el desenvolvimiento que ellos están teniendo. ¿Cuántas veces al día comes tú? Tres veces. ¿Y hasta más? Hasta más. No sé, yo personalmente como mi comida normal. ¿Y esto qué te parece? Ah, bueno, me parece bien para las personas que no tienen suficiente dinero, capital. En estos tiempos más bien ves a la gente gorda, la gente, ya tú no ves gente flaquita como en la época de Carlos Andrés. Y es, ¿tú cuántas veces al día comes, por ejemplo? O sea, yo saldría a comer con mi plata. Si no hay comida, yo como por ahí. ¿Cuántas veces al día comes tú? Pues yo como tres veces al día. Desayuno, almuerzo, la cena. Gracias a Dios. ¿Consideras que estamos pasando un momento fatal, grave, terrible? El venezolano se muere de hambre. Fatal, terrible, horrible. ¿Tú consideras que sí, que el venezolano se está muriendo de hambre? Claro. Este, no tenemos que comer. Y si existe algo que comer, tienes que hacer una cola kilométrica, la cual no voy a hacer para conseguir alimento. ¿Tú has comido hoy? Claro. Pero, ajá, y si el venezolano no tiene que comer, ¿cómo es posible que tú comas? Conchale, no sé, supermercados y cosas así en los que todavía, o sea, los productos en los que tengo que hacer una cola, dejo de consumirlos porque no voy a hacer la cola. ¿Cuántas veces a la semana haces tú cola para comprar alimento? No hay chocolate nunca en mi vida y no las voy a hacer. Bueno, y donde precisamente no se está muriendo de hambre es en este restaurante llamado Punta Grill, ubicado al este de la ciudad, específicamente en las Mercedes. Como vemos, hay gente comiendo a esta hora, son casi las 5 de la tarde, vemos los carritos que no son viejos, son carros último modelo. Y, bueno, nada, si es Punta Grill, me imagino que ahí sí hay carne. La carne que ustedes no encuentran en los supermercados, yo no entiendo personalmente de dónde la sacan y por qué aquí sí hay. Yo no voy a hablar mucho, simplemente vean, 5 de la tarde ya hay un montonón de gente comiendo en un lugar donde venden parrilla, donde venden todo lo que usted dice que escasea en su hogar. Yo de verdad vuelvo y pregunto, ¿será que hay desabastecimiento? Probablemente hay desabastecimiento, pero también hay que preguntarse si los alimentos están mal distribuidos, ¿cómo le llega carne a esa gente? No lo sé, realmente. Para afirmar que la población de una nación se está muriendo de hambre, hace falta más que unos cuantos reportajes de medios internacionales. Se requiere mucho más que la actuación activa de políticos, empresarios y opinadores de un sector del país, porque las contradicciones discursivas saltan inmediatamente al ojo humano. Venezuela, lejos de ser una tierra hostil, está repleta de gente buena y trabajadora. Y paradójicamente, mientras se asegura en el exterior que aquí se vive una crisis humanitaria, los centros comerciales y las salas de cine suelen estar repletas de gente. Además, los restaurantes más lujosos y caros de la ciudad son permanentemente concurridos por quienes dicen que la vida en el país es imposible. De igual forma, nadie se queja por tener que hacer colas para adquirir productos importados con las divisas que asigna la nación. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Venezuela han dejado de padecer hambre 4.717.372 personas en los últimos años. Logro significativo y casi milagroso para cualquier sistema político. De hecho, en el último mapa del hambre publicado por esta organización, solo cinco países de América del Sur tienen un índice de prevalencia de subalimentación muy bajo. Estos son Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela. Este logro se debe principalmente a las políticas impulsadas por el Proyecto Socialista de Nación, que comprende la consolidación de Mercal, Pedeval y Abastos Bicentenarios para garantizar el derecho a la alimentación. Para los adversarios del proceso bolivariano, tenía que existir un método para revertir tan incuestionable realidad. Hay una guerra y a mí no me cabe ninguna duda. No se queden callados y protesten, no se la sigan calando. ¡Pueblo, escucha! ¡Únete a la lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡Únete a la lucha! Entonces, la mejor arma que tú puedas tener frente a eso para crear esta situación de inestabilidad que te lleva al desasosiego, que te lleva a desconcertarte o a la desesperación, a tú terminarte negando, a tener desconfianza de la actitud del gobierno, es la contrainformación argumentada de describir esto que estamos haciendo y de señalarlo. De cualquier forma, a quienes insisten que Venezuela está envuelta en una irremediable crisis económica, compartimos una breve reflexión. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la creatividad nace de la angustia y el día nace de la noche oscura. Con esta frase yo los invito a que recordemos que la sociedad está llena de contradicciones que todos podemos resolver con acciones y si lo pensamos, bien. Yo ando en mi mercado buscando como todo el mundo. Aquí, aquí, bueno, ustedes no me vieron. Usted puede preguntarle a todo el mundo, porque yo salgo hacia mi mercado. O sea, yo no vine aquí a hacer propaganda, pero como ellos, a mí todo el mundo me ven los mercados haciendo mi mercadito como todo el mundo. Pero no vine a discutir de mi vida particular, que tengo mis propias conexiones, igual que ustedes, para conseguir productos. Vine a discutir.